Buenos días, soy Edwin González, gracias por informarse con Telemicro. La Dirección Nacional de Drogas presentó 444 paquetes, presumiblemente de cocaína, y un arsenal de armas ocupados durante operativos en la provincia El Ceibo. Identificó a dos personas más como prófugas por el hecho y agregó que fueron 30 mil dólares el pago para perpetrar el hecho. Fue localizada al norte de la comunidad La Ciénega de Barahona, con sus cuatro ocupantes muertos, la aeronave que desapareció luego de salir del aeropuerto María Montés en Barahona, con destino a Cabo Rojo Pedernales. Y anunció que dedicará todos sus esfuerzos a que el presidente Danilo Medina continúe desarrollando su obra de gobierno. El expresidente Leonel Fernández abogó por la unidad del Partido de la Liberación Dominicana y por el respeto a la Constitución. Amplíe esta y otras informaciones a las seis en lo último. No cambie de canal porque aquí en Telemicro somos los primeros en la información.